La creación de una nueva vacuna contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA, es el tema de nuestro noticiero científico. ¿Qué tal, Aida? Un gusto estar contigo. Hola, ¿qué tal, Juan Antonio Pérez? Un placer para mí estar aquí con todos ustedes y en este momento aquí en la cabina con usted. Y sin preámbulos, pues entramos a la información. Hoy tenemos una nota realmente relevante sobre la salud de la humanidad. Y es que tenemos preparada una nota muy interesante para todos ustedes con respecto al VIH y esta enfermedad que ha causado o que ha cobrado la vida de cerca de 35 millones de personas a nivel mundial. Prácticamente la cuarta parte de la población de nuestro país, lo cual hace que sus estragos hayan sido mayúsculos. Este virus fue caracterizado, como todos sabemos, en la década de los 80, todavía en el siglo XX. Así es, y en el 2009 un estudio publicado por el Journal of Biology encontró que una vacuna experimental que mostraba una eficacia de apenas el 31%. Y esta vacuna fue prohibida, fue desechada, básicamente porque presentaba más problemas de que ellos que las rompían. O sea, su eficiencia era realmente muy, muy limitada. Esto fue a principios del 2013, donde el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos detuvo el ensayo clínico de estas inyecciones o de esta supuesta vacuna HBTN505, dado que los resultados no eran los esperados y no evitaba la presencia del virus en la sangre de las personas ni su transmisión. Pero las ciencias no se detienen. Resulta que en 2018 se produjo un estudio muy importante en España, en Barcelona y en Madrid, en el cual se da cuenta de un artículo publicado en Journal of Biology que reporta la recuperación de seis pacientes, uno de los cuales terminó sin anticuerpos para el VIH, lo cual hace suponer que el VIH fue erradicado totalmente de su organismo. Ya en 2019, en 2018 perdón, se había dado otro estudio en el cual se reportaba el uso de células madre para el tratamiento del VIH. Y estos tratamientos han sido muy importantes porque después de estas pruebas y estas investigaciones, los pacientes ya no presentaban el virus del VIH en su sangre. Este es el caso de una mujer que había sido diagnosticada con VIH en el 2013 y a partir de ahí inició su tratamiento. Y apenas recientemente, el 15 de febrero de 2022, hace apenas unos días, se reporta que esta mujer se ha recuperado totalmente del SIDA. Es decir, ha sido eliminado su organismo del VIH a través de trasplante de células madre, lo cual tiene un antecedente. Y es muy importante porque estos estudios o esta investigación arroja que no únicamente se puede utilizar las células madres de personas allegadas, es decir, de familiares, sino de personas que no tienen nada que ver con su parentesco familiar o también con su etnia o su religión. Ha sido tratado el VIH, en este caso con células madres provenientes de un cordón umbilical, pero también ha sido tratado con células madres provenientes de médula ósea. Y esto es muy importante, es un estudio muy, muy revelador que permite a muchas personas, exactamente, y permite a muchas personas tener muchísima esperanza en la erradicación de este virus. Vamos caminando hacia la solución de este enorme problema de salud. Y con esto, ¿llegamos nosotros al final de esta cápsula? Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.